Estas historias fantásticas están diseñadas para ayudarte a mejorar tu español mientras te sumerges en una narración llena de misterio y fantasía. Este es el episodio número uno de esta nueva serie y se titula El guardián del tiempo, una historia que utiliza un vocabulario de nivel intermedio. Recuerda que este video está dividido en estas cuatro secciones principales. ¿Estás listo o lista? Entonces vamos a usar el español. Parte 1. Lee y escucha esta historia fantástica a una velocidad lenta. En un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza había una tienda de antigüedades muy especial. La tienda era muy acogedora y estaba llena de objetos raros y curiosos. Sin embargo, lo más impresionante era un gran reloj de pie que estaba en el centro de la tienda. El reloj era muy antiguo, de un peculiar color turquesa y detalles dorados. Y aunque daba la hora correctamente, nunca daba las campanadas. Una tarde, Tomás, un niño de siete años que vivía cerca de la tienda, decidió entrar. Siempre había sentido curiosidad por el reloj, así que se acercó para observarlo mejor. Cuando estaba a punto de tocarlo, el reloj sonó fuertemente como cuando se golpea una gran campana. Tomás se quedó de piedra y vio que el segundero del reloj comenzó a moverse hacia atrás. El corazón de Tomás latía muy rápido, pues todo en la tienda empezó a sacudirse. Mientras el reloj seguía moviéndose hacia atrás, una luz intensa llenó la tienda y todo empezó a cambiar. Los muebles y objetos antiguos parecían rejuvenecer, volviendo a su estado original. Pero luego, todo empezó a desvanecerse, incluso los muros de la tienda. Tomás se dio cuenta de que estaba viajando en el tiempo. El reloj lo había llevado al pasado, a una época en la que ese lugar era muy diferente. De repente, Tomás vio a un hombre mayor muy misterioso, vestido con un largo abrigo rojo y con una gran llave en sus manos. El hombre susurró algunas palabras que Tomás no entendió. Luego puso la llave dentro del reloj, en un cajón secreto que no había visto antes, y dijo en voz alta. La llave del tiempo está ahora a salvo en este reloj protector. Solo mis descendientes podrán abrirlo y acceder a su magia en el futuro. Después desapareció sin dejar rastro. Tomás tenía muchas preguntas e intentó buscar a aquel hombre, pero todo empezó a cambiar de nuevo y se dio cuenta de que el tiempo volvía a moverse hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, Tomás estaba de nuevo en la tienda de antigüedades como si nada hubiera pasado. Tomás estaba boquiabierto. No podía creer lo que había visto. ¿Acaso estaba soñando? Pero luego escuchó una voz que le dijo, No temas, eres el nuevo guardián de la llave. Tomás comprendió que el reloj le había permitido acceder a la magia de la llave del tiempo, pues era descendiente de aquel hombre. Sabía que debía guardar el secreto a toda costa, así que no le dijo a nadie lo que había visto. Desde ese día, Tomás visitaba la tienda con frecuencia, esperando que algún día el reloj lo llevara a otra aventura en el tiempo, y cada vez que pasaba por allí, sonreía al ver el reloj, sabiendo que la llave mágica estaba a salvo. ¿Te gustaría tener acceso a la transcripción en formato PDF de nuestras historias y conversaciones? Si la respuesta es sí, me gustaría hablarte sobre nuestra nueva membresía, Usuarios VIP. Al unirte a nuestra membresía, tendrás acceso a los PDFs de las historias y conversaciones que compartimos en YouTube. Ya hay más de 100 PDFs disponibles, y este número sigue creciendo, pues cada mes compartimos nuevos videos exclusivos para nuestros miembros, y seguimos compartiendo nuevos episodios aquí en YouTube. Adicionalmente, podrás acceder a un podcast privado, y participar en una comunidad privada, que te ayudará a mantenerte motivado o motivada usando tu español. Y por si fuera poco, como miembro podrás unirte a las sesiones de conversación que organizamos cada mes para que practiquemos juntos el español, en un ambiente relajado y amistoso. Si quieres obtener más información, o si te interesa unirte a nuestra membresía, y tener acceso inmediato a todos estos beneficios, te invito a que visites nuestra página web useyourspanish.com. También dejaremos un enlace directo en la descripción de este video y anclado en los comentarios. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas de las expresiones y palabras especiales que se usaron en la historia. Me gustaría empezar explicándote el significado de la palabra campanadas. Llamamos campanada al sonido que produce una campana al ser golpeada, ya sea para marcar el tiempo, como ocurre en un reloj, o durante eventos religiosos, como en las iglesias. Por ejemplo, a la medianoche escucho las doce campanadas de ese reloj desde mi habitación. A la medianoche escucho las doce campanadas de ese reloj desde mi habitación. Y otro ejemplo. Las campanadas de la iglesia resuenan en todo el pueblo para que la gente vaya a misa. Las campanadas de la iglesia resuenan en todo el pueblo para que la gente vaya a misa. La expresión quedarse de piedra significa quedarse extremadamente sorprendido o impactado por algo, ya sea positivo o negativo, hasta el punto de quedar inmóvil o sin saber cómo reaccionar. Es una manera figurativa de decir que alguien está tan asombrado que parece haberse convertido en una estatua de piedra. Veamos algunos ejemplos. Juan se quedó de piedra al enterarse de que iba a ser papá. Juan se quedó de piedra al enterarse de que iba a ser papá. Y otro ejemplo. Nos quedamos de piedra al escuchar esa terrible noticia. Nos quedamos de piedra al escuchar esa terrible noticia. La palabra sacudir es un verbo que significa mover algo rápidamente de un lado a otro, generalmente para quitarle polvo, suciedad o deshacerse de algo que está adherido sacudirse es la forma pronominal de este verbo y se refiere a cuando alguien o algo se mueve de manera brusca para quitarse algo de encima o librarse de algo. Veamos algunos ejemplos. María sacude la alfombra. María sacude la alfombra. Y otro ejemplo. el perro se sacudió al salir del agua. El perro se sacudió al salir del agua. La palabra desvanecer significa que algo pierde intensidad o va desapareciendo gradualmente hasta desaparecer por completo. puede referirse a la desaparición de algo tangible como una imagen que se desvanece o a algo intangible como un recuerdo o una emoción que se va perdiendo con el tiempo. Veamos algunos ejemplos. Cuando salió el sol la niebla se desvaneció. Cuando salió el sol la niebla se desvaneció. Y otro ejemplo. La pintura se ha desvanecido a causa del sol. La pintura se ha desvanecido a causa del sol. La palabra mayor en español puede tener varios significados que varían según el contexto. Puede referirse a alguien que es mayor en edad en comparación con otra persona. Es decir, que nació primero. Por ejemplo, Juan es mayor que yo. Juan es mayor que yo. También puede describir a una persona o a un animal que ha alcanzado una edad avanzada. Es una palabra equivalente a viejo. Por ejemplo, mi abuelo está muy mayor. Mi abuelo está muy mayor. Y también se puede usar de manera respetuosa para referirnos a la gente anciana. Por ejemplo, debemos cuidar de la gente mayor. Debemos cuidar de la gente mayor. La palabra susurro se refiere a un sonido suave y bajo y bajo que se produce al hablar en voz muy baja, casi sin mover los labios, de manera que casi no se escucha. También puede referirse a un ruido suave como el sonido del viento entre las hojas. Es una forma de comunicación o sonido que es intencionalmente tenue y delicado. Por ejemplo, ella le susurró algo al oído. Ella le susurró algo al oído. Y otro ejemplo, no me gusta cuando la gente susurra en el cine. No me gusta cuando la gente susurra en el cine. La expresión a salvo significa estar fuera de peligro, protegido de cualquier daño o riesgo. Se utiliza para indicar que alguien o algo está en una situación segura y libre de amenazas. Por ejemplo, ha habido un terremoto pero estamos a salvo. Ha habido un terremoto pero estamos a salvo. Y otro ejemplo, el superhéroe se aseguró de que los civiles estuvieran a salvo. El superhéroe se aseguró de que los civiles estuvieran a salvo. La expresión sin dejar rastro se refiere a la acción de realizar o hacer algo de tal manera que no queden evidencias, señales o indicios de que ha sucedido. También puede referirse a la desaparición o el cese de algo de manera tan completa que no quedan evidencias o indicios de su existencia anterior. Por ejemplo, esa antigua civilización desapareció sin dejar rastro. Esa antigua civilización desapareció sin dejar rastro. Y otro ejemplo, el criminal escapó sin dejar rastro. El criminal escapó sin dejar rastro. La expresión en un abrir y cerrar de ojos se utiliza para describir algo que ocurre muy rápidamente o en un periodo de tiempo extremadamente corto. Indica que un evento sucede de forma casi instantánea e inesperada, a menudo sin que la persona se dé cuenta. Esta frase transmite la idea de rapidez, sugiriendo que algo puede cambiar o suceder antes de que uno tenga la oportunidad de reaccionar o asimilarlo. Veamos algunos ejemplos. El accidente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El accidente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Y otro ejemplo, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La palabra boquiabierto o boquiabierta se refiere a una persona que está tan sorprendida, asombrada o impactada que se queda con la boca abierta sin poder hablar o reaccionar. Este estado puede ser causado por una noticia inesperada, un evento impresionante o cualquier situación que provoque un gran asombro. por ejemplo, quedé boquiabierto al escuchar a mi hijo cantar. Quedé boquiabierto al escuchar a mi hijo cantar. Y otro ejemplo, los niños quedaron boquiabiertos al ver los trucos del mago. Los niños quedaron boquiabiertos al ver los trucos del mago. La expresión no temas se utiliza para tranquilizar a alguien y asegurarle que no tiene motivos para sentir miedo o preocupación. Es un mensaje de apoyo y confianza que busca aliviar la ansiedad o el temor que la persona pueda estar experimentando en una situación determinada. Esta frase a menudo se emplea en contextos donde se ofrece consuelo o se invita a la calma frente a lo desconocido o desafiante. Por ejemplo, no temas, yo estaré ahí contigo. No temas, yo estaré ahí contigo. Y otro ejemplo, no temas a los cambios, pueden ser buenos. buenos. No temas a los cambios, pueden ser buenos. Finalmente, la expresión a toda costa se utiliza para indicar que se hará un esfuerzo decidido y sin restricciones para lograr un objetivo, sin importar los sacrificios, riesgos o consecuencias que ello implique. transmite la idea de una determinación firme y la voluntad de superar cualquier obstáculo que se presente en el camino, enfatizando la importancia de alcanzar la meta deseada sin tener en cuenta el costo o las dificultades. Por ejemplo, Ana quiere ganar el concurso a toda costa. Ana quiere ganar el concurso a toda costa. Y otro ejemplo, necesitamos conseguir esa información a toda costa. Necesitamos conseguir esa información a toda costa. Parte 3 Ahora escucha nuevamente la historia fantástica, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que te he explicado antes. En un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza había una tienda de antigüedades muy especial. La tienda era muy acogedora y estaba llena de objetos raros y curiosos. Sin embargo, lo más impresionante era un gran reloj de pie que estaba en el centro de la tienda. El reloj era muy antiguo, de un peculiar color turquesa y detalles dorados, y aunque daba la hora correctamente, nunca daba las campanadas. Una tarde, Tomás, un niño de siete años que vivía cerca de la tienda, decidió entrar. Siempre había sentido curiosidad por el reloj, así que se acercó para observarlo mejor. Cuando estaba a punto de tocarlo, el reloj sonó fuertemente, como cuando se golpea una gran campana. Tomás se quedó de piedra y vio que el segundero del reloj comenzó a moverse hacia atrás. El corazón de Tomás latía muy rápido, pues todo en la tienda empezó a sacudirse. Mientras el reloj seguía moviéndose hacia atrás, una luz intensa llenó la tienda y todo empezó a cambiar. Los muebles y objetos antiguos parecían rejuvenecer, volviendo a su estado original, pero luego todo empezó a desvanecerse, incluso los muros de la tienda. Tomás se dio cuenta de que estaba viajando en el tiempo. El reloj lo había llevado al pasado, a una época en la que ese lugar era muy diferente. De repente, Tomás vio a un hombre mayor muy misterioso, vestido con un largo abrigo rojo y con una gran llave en sus manos. El hombre susurró algunas palabras que Tomás no entendió. Luego puso la llave dentro del reloj en un cajón secreto que no había visto antes podrán abrirlo y acceder a su magia en el futuro. Después desapareció sin dejar rastro. Tomás tenía muchas preguntas e intentó buscar a aquel hombre, pero todo empezó a cambiar de nuevo y se dio cuenta de que el tiempo volvía a moverse hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, Tomás estaba de nuevo en la tienda de antigüedades como si nada hubiera pasado. Tomás estaba boquiabierto, no podía creer lo que había visto. ¿Acaso estaba soñando? Pero luego escuchó una voz que le dijo, no temas, eres el nuevo guardián de la llave. Tomás comprendió que el reloj le había permitido acceder a la magia de la llave del tiempo, pues era descendiente de aquel hombre. Sabía que debía guardar el secreto a toda costa, así que no le dijo a nadie lo que había visto. Desde ese día, Tomás visitaba la tienda con frecuencia, esperando que algún día el reloj lo llevara a otra aventura en el tiempo, y cada vez que pasaba por allí sonreía al ver el reloj, sabiendo que la llave mágica estaba a salvo. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los ¿Cuántos años tenía Tomás? ¿Qué sucedió cuando Tomás iba a tocar el reloj? ¿Qué dijo el hombre al poner la llave dentro del reloj? ¿Qué dijo el hombre al poner la llave dentro del reloj? Si pudieras viajar en el tiempo una vez, ¿a dónde irías? Si pudieras viajar en el tiempo una vez, ¿a dónde irías? Te invito a que dejes la respuesta a todas estas preguntas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, dejar tus comentarios y suscribirte a este canal. Y si ya te has suscrito, no olvides activar la campanita de las notificaciones para que así no te pierdas ni uno solo de los vídeos que compartimos aquí en YouTube. No olvides visitar mi página web useyourspanish.com pues allí encontrarás más información sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Espero verte en la próxima lección o dentro de mi membresía. Mientras tanto, no te olvides de seguir usando tu español. Hasta pronto usuarios. ¡Gracias!